La temática, eh, la temática Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo 3, 2, 1 Yo, yo, yo Ha llegado Varno, siempre puta con cultura Haciendo esta puta mierda loco en literatura Ni política, ni la economía Lo único que une ciudades es el ruido de esta cultura Haciendo rap, hermano, no me paran Esto sí que es rap, hermano, porque vamos por la cara Hermano, sabe que esto son realidades Con los temas de rap se escucha en otras ciudades Tiramos rap, hermano, y es así Sabe que tenemos ya la cali-ti Volando fuera, hermano, ya con mi gravity En otras ciudades es partner para Brooklyn Tirando esta mierda soy un buen MC Esto sí que es rap, hermano, y tiro un proyectil Haciendo este rap yo mantengo las raíces Somos de Europa, pero con otros países ¡Tiempo! 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 Solo voy a dar lo que se esperan Yo no hablo de ciudades, hablo de que no haya fronteras Estamos haciendo cosas que no hace cualquiera Porque hacemos lo que hacemos y lo hacemos de veras Aunque a veces no llegue pa' llenar la nevera Me llena como persona y lo expreso para afuera La realidad de este mundo es que no tiene que haber banderas Y hasta los vagabundos pueden comer platos en la acera Oye, dime la verdad, ¿dónde está? Yo solo expreso el rap con mi realidad A veces me dejo el alma, mi peso en la espalda Y mis traumas cuando suelto rap suelo sacar Deja que extraque todo, cuando vengo rompo el vuelo Las ciudades solo rompen protocolos En el fondo nos sentimos todo el rato solos Cuando deberíamos de estar unidos todos ¿Por qué es tan triste? Pienso que el rap se está volviendo un chiste Tengo que volver, que la paña no se despiste Un revólver mata, pero música, la vida, ¡tiempo! Aquí hay tema, esto es libre Solo armas, hermano, armas Arma, hermano, armas Cuarenta segundos, igual Cuarenta enteros, no Sí, cuarenta segundos La gente se dispara con armas Y en el fondo se habla la verdad, dolen malas palabras Estoy intentando esconder donde tú escarbas Estoy mirando a los ojos, no se llevas unas airmas Oye, ¿por qué hace tanto daño todas las balas? La gente se centra en lo bueno o en las cosas malas Estamos volando sobre el suelo mientras todos disparan Buscando el consuelo en las cosas buenas que no palpas Dime dónde está detrás de todo Eso que miramos, que buscamos cuando encontramos nuestros poros Unidos y mantizándose por energías que vibran La gente que dispara y mata está sintiendo odio, envidia Oye, hermano, solo están buscando amor en su interior Yo solo intento sacar lo mejor para darte más calor Puedes intentar alejarte de la lluvia Pero si cae el trueno sobre ti, solo te va a poder cubrir tu familia ¡Tiempo! 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 ¡Armas! ¡Armas! El rap salva más vidas que la medicina Y el odio mata más que cualquier arma Estoy haciendo rap, hermano Buscan oro, encuentran cobre Estoy haciendo rap, hermano Más ciego que la once Hermano, haciendo esta rima Ya lo dijo Pito Las bombas caen del cielo Pero nacen en los hombres Entonces, hermano Yo me apoyo en un hombro Estamos haciendo rap, hermano Doy el cien por cien La calité desde Mollet del Valles Cuando no tenía nada No cogí una arma Yo cogí un papel Entonces, hermano Ya le damos a cien Podemos hacerlo ya con mi calité Ha vuelto el rap hardcore, hermano Y lo hago otra vez Yo no llevo escudo No tengo necesidad de usted ¡Tiempo! ¡Río, Peña, río! Tu cochina está ahí, yo Tu cochina está ahí ¡Ey! ¡Cinco! Cinco salidas ¡Cinco! ¡Esta, Bardo! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Bardo! Esta base me encanta Que me digan palabras Haciendo esta mierda Los chavales se escalabran ¡Oh! Con este puto flow, hermano Que hace falta Doy patadas a la base Hasta que diga basta He venido a la base Pa' hacer lo que quiero Y no voy a aprovecharlo Pa' meterme con ningún rapero Prefiero decirle a mis amigos Y a mi madre que la quiero Porque eso es lo más real Lo más puro Transparente y verdadero ¡Oh! Lo más puro Transparente y verdadero Con mi mente de rapero Es oyente Soy muy bueno Haciendo esta mierda Intelectualmente Me supero Le doy fuerte Con mi gente Le doy bueno Es que hermano No me dan ganas De meterme contigo En la base En verdad me estoy riendo Y te estoy aplaudiendo A la frase ¿Por qué me tengo que meter Dentro de un papel De un envase? ¿Cuándo sin ser Ningún puto profesor Puedo darte clase? ¡Oh! Yo rapeamos hermano Damos frasones Algunos se insultan En el himno Porque por desgracia Hay payasos en el circo En vez de profesores Hermano Te la abarcas Me encanta cuando la apartas Cuando hagas esta mierda Y cuando todo lo mal nos aparta Estamos haciendo esta mierda No son millones por barba Son millones de sensaciones Cuando canta toda barna ¡Oh! ¡Oh! Cuando te pago Se le da Que nos escarban Sigo haciendo esta mierda Loco ya ha sonado la alarma Ahora insultar Por los foros le encanta Yo rapeo guay Ponle boca con fanta Pero hermano Dile pa' los que han dicho Que hemos perdido el tiempo Estábamos aburrando Nuestro momento Estábamos haciendo esto Pa' representar en el tempo Se mira en la cara No es en las palabras Está en los gestos Está en los gestos Yo siempre le do el bien Desde el primer día al último Yo represento Mollet Pero hablo de lo cierto A mí me da igual perder el tiempo Con el RAP Lo único que no perder es la fe No se pierde ni la fe No se pierde ni el nivel Get it for my niggas Through the fuckers On the RAP Pensando esta mierda You know I won't be getting fed Shake it on your hands Motherfuckers We got just a head ¡Pacitán! 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 ¡O peut-a-ooot! ¡O pea-ot-a-ooot! ¡Ou-ooot! ¡Mira la verdad! ¿Sabes tú mi loco? No recoge lo que siembra Se caga en el hulo pero no para la tormenta Todo lo que hacemos se escapa de las tinieblas Mira lo que hacemos nosotros no se compra en las tiendas No te compras en las tiendas Esto es la repetimenta, siguen haciendo esta mierda Yo represento 90, hermano La clase nunca asenta, porque estamos los chavales Reales que representan Ya sabes lo que cuenta, mira, todo se fomenta Cuando hacemos esta mierda, una bomba que explota aumenta Ven a hacer esta mierda con toda la 930 Y todos los colegas que se juntan para ir de juerga Yo no sé, soy rapero Sigo haciendo esta mierda y no me desespero Porque rapeamos, hermano, lo hacemos nuevo Y puedo ir lento porque hago lo que quiero No me importa que digan de nivel Yo hago lo que me dé la gana y lo paso bien Eso es lo importante, no quiero estar en un hotel En un portal con la guitarra igualmente Yo estoy fetel Hermano, sabes que estoy en el club Cotiendo esta puta mierda, hermano Tengo actitud, la exactitud, la actitud Hermano, el nivel donde no están Donde lo pongas otro está donde lo pones tú ¡Tiempo! ¡Vale! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo mismo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Wow! ¡Un patrón, tres cuentas! ¡Cuánto? ¡Un patrón, tres cuentas! ¡Hey, yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Hey, yo! ¡Hey, yo! ¡Hey, yo! ¡Tres, dos, uno! ¡Largo! ¡Hey, yo! ¡Nos unen los chavales! ¡Che, graffiti! ¡Haciendo esta mierda loco! ¡Aquí en la competi! ¡Llevamos rapeando media hora en la competi! ¡Para que me dejen de perder al ispibo! ¡Y a insultar al betis! Si quieres yo me lo puedo dejar todo en la rima Para que te des cuenta que en esto de verdad me va la vida Porque no hay una puta mierda que haga que me deprima Mientras pega esta mierda y me suba, van las pilas Me suba más las pilas, es toda la vida con la mente Nosotros hacemos rap, hermano, y somos más coherentes Exactamente, me da mucho más miedo no vivir mi vida Que conocer la muerte Y tanto, hermano, es que no hay que tener miedo Solo llego, yo doblego, me lo quemo como miedo Me lo fú, otras veces y hasta a veces pierdo eso Y vuelvo a rapear y a sacarme otro huevo en verso Hoy si viene la policía, no nos vamos Así de claro, me cago en el rey Juan Carlos Hermano, hay que tener miedo a ser hermano Pero lo difícil es ser consciente y superarlos Hermano, está claro que sí, que tienes razón en el beat Otros se apuntan, matan como un fusil Yo estoy aquí, siempre se lo puse a mí Hoy si viene la policía, está poli-rapeando todos los días Cuando vean la... ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Páranos, páranos, que se matan! ¡Juegan en 3, 2, 1! ¡Vas a verlo! ¡Rapé, hermano! ¡Vamos a ver, hermano! ¡Vamos a ver, hermano! ¡Vamos a ver, hermano! ¡Vamos a ver, hermano! Gracias por ver el video.